Salserito Mix, Valle de Chanco Mi turno, putitos Salserito Mix, impresión Salserito Mix, impresión Suscríbete a mi canal de YouTube Ernesto Mendoza Pura Música Chingona Esta es la combinación perfecta Bailando Y ahora su majestad el tambor Esta es la combinación perfecta Esta es la combinación perfecta Mi turno, putitos Mira, sana maracón Pura Música Chingona Suscríbete a mi canal de YouTube Ernesto Mendoza Pura Música Chingona Jajajajajajajajajajajajaja Mi turno, putitos Y ahora el genio Polimedas Pura Mendoza 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 Y ahora el genio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!